Realmente tiene características especiales que celebramos desde distintas perspectivas. En primera instancia porque, digamos, concurren hoy, como se puede advertir, una cantidad importante de actores que provienen fundamentalmente de las cuatro universidades, Jujuy, Misiones, Patagonia, San Juan Bosco y Río Cuarto. Hoy, digamos, transitan la segunda etapa, la heteroevaluación. Este es el segundo encuentro en ese marco, se desarrolló un primer encuentro en Buenos Aires. Hoy se desarrolla este segundo encuentro en Río Cuarto con la presencia de las doctoras Elvira Arnú, Analia Gerbaudo y Liliana Sanjurjo. Y también con un hecho muy grato para nosotros que es la presentación de la publicación que surgió del proceso de autoevaluación de las cuatro universidades pioneras. Así que, desde esa perspectiva, digamos, es un evento muy, muy significativo, no solo para la facultad, sino para las facultades de Humanidades y Educación que están nucleadas en ANFE. Y yo creo particularmente también que esto va a tener repercusión específicamente en los procesos de acreditación de los profesorados. ¿Y también la importancia de la presencia de estudiantes de estas carreras hoy en este encuentro? Efectivamente, lo que señalabas, la presencia de estudiantes, de graduados, de docentes, muestra claramente hoy aquí en Río Cuarto que todo es resultado de un proceso colaborativo y no de un trabajo fragmentado por sectores. ¡Gracias! ¡Gracias!